¡Suscríbete al canal! Ahora mismo ahora, en cuanto se publica el vídeo del Isaac Como más o menos una hora después Empiezo yo con el Isaac en directo, así que Si veis el vídeo rápido, en cuanto lo subo Ya podéis venir a Twitch Y compartir aquí un rato conmigo, tío Mandad un besito, dame dinero y te doy un besito Eso, que podéis venir en cuanto queráis Coño, o sea, mirad el vídeo O miradlo luego, venid a stream Seguidme, estad pendiente de Twitch Para cuando habrá directo Pues os vengáis, coño Al puto Isaac, loco Eso es extorsión Hombre, bien visto Estoy grabando Hay audio Vale Escucha Debería jugar con el gordo Aspestoso este El Blue Baby Pocho Depende de cuanto dura la run También, ¿verdad? Me apetece The Lost Pero es que me da mucho asco Forgotten Me da asco también Bethany Un poquito de asco también Está bueno el Kakas A mí no me gusta A mí no me gusta Entiendo los combos y tal Pero No me gusta este personaje Demasiado complejo, tío ¿Pero quién eres tú? Para dar ese salto O sea, que estás en las Olimpiadas Estás en Japón Ahora mismo 2020 Mira, me estoy tilteando, gente Acabo de empezar Vale, me acabo de destiltear Instantáneo Me acabo de destiltear Instantáneo Vale, me gusta ¿Qué pasa, Mariano? ¿Cómo estás? Destilteación Instantánea ¿Sabes? Vale, suelto esto por aquí Suelto esto por allá Uy No sabía que las Kakas De fuego Rompían las estatuas Me gustaría darme Options Oceans Options es tremendo objeto ¿Eh? Scyfly Scyfly Está Que broken, tío Runga nada Tampoco Tampoco te creas Que soy Terriblemente Malo Con este personaje Porque no acabo De entenderlo del todo Diemperor Necesito esto Esto se lo puedo tirar A los enemigos ¿Verdad? Quiero esas monedas Porque quiero options Si consigo options Ahí no puedo entrar Esto creo que es la diarrea ¿Verdad? Kaka de fuego Kaka pestosa Estoy testeando Ahí va ¿Esas son explosivas Todas? Si, ¿no? Ay, señor Me han quitado ya Dos corazones Tío Me han quitado ya Me han quitado ya Full corazones Quiero llorar Ay, gracias Me los devuelven Me los devuelven Ya no quiero llorar Ahora quiero buscar La sal secreta Que tiene que estar A ver Debería estar aquí ¿No? Correcto Me quiero morir Y la secreta Tiene que estar aquí Entonces Mis muertos Pisaos ¿Cómo no va a estar ahí? Ah, claro Es que es una Vale, no puede estar ahí Es imposible ¿Dónde está la secreta, gente? Aquí a la izquierda Mierda Los barriles no le dan No voy a poder Me llevar options No voy a poder Llevarme options No tengo dinero No tengo forma De sacar ese dinero Ay, no Esto era el pedete No lo quiero No tengo manera A menos que me metan A la sala del sacrificio Arriesgándome Me llevo esto Ya está, chavales Pero habría estado genial Llevarme options Me llevo options Y prácticamente Runga nada El corazoncito, sí Vale, ¿hacia dónde vamos? Ruta normal hacia arriba Y delirium Puede ser lo mejor ¿No? Aunque también depende mucho De cómo nos fedeemos Si es que nos fedeamos No ¡Uf! ¡Quita! Tonto Vale ¿Cómo puedo llegar a The Beast Por primera vez? Pues tienes que desbloquear La puerta Que te lleva hacia Mother Y eso solo se hace Matando a Hash Creo, ¿no? Creo que tienes que matar A Hash Para desbloquear la puerta Y tener desbloqueada La Polaroid Y el negativo Evidentemente No Sí, sé Sé cómo funciona El personaje, gente Tranquilos Así que me da mucha pereza Utilizar todos esos combos Me da un montón de pereza A mí me gusta disparar Y que me dejen en paz Con tanto combo Y tanta tontería Caja de Pandora Nine Volt Vale, maravilloso Esto era la diarrea, ¿no? Lo voy a guardar What? Brutal la caca esta ¿Ves cómo salen arañas azules Todo el rato? Como mola Stop, coño Mira las moscas ¿Qué opestan? Vale Vale, puede estar aquí La sala secreta No puede estar aquí La super secreta ¿Dónde coño va a estar? ¡Ay! ¡Qué mal lo he tirado! El combo Mola un montón esto ¡Ay! Vale ¡Ay! El señor de las heces Ese soy yo ¿Dónde puede estar Las salas secretas? Aquí hay una, ¿no? Pero no tengo No tengo bombas No tengo bombas ¡Ay! ¡Qué asco de personaje! ¡Por Dios! Eh, no tengo ni idea Little Cat Yo en la Switch No he jugado nunca Dios bendito ¡Qué asco de ítem! No tengo ni idea No sé qué asco de ítem De abrir el ray Con este personaje Ya lo averiguaremos Lo he roto ¡Lol, lol, lol, lol! El daño, ¿no? Y me dan spawn Es que el juego juega Contra mí Vale, ahí no voy a entrar Me voy Ah, te vas a tener más cacas De nuevo a 29 ¿En serio? Joder Sí, ya me agobio Con las que tengo Pero me agobio Que flipas ¿Qué ha pasado? Ah, fuego y veneno, ¿no? Ha reventado Si pongo una caca sagrada Sobre un charco de diarrea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostias Me la ha roto Ah, espérate Madre ¿Habéis visto eso? Se crece muchísimo, tío Ay, gerir Chico Ángeles ¿Qué rota voy? No tengo ni idea, tío ¡Me cago en la puta! Vale Holy Mantle y Eucarist Ambos son muy buenos, eh Ambos son extremadamente buenos, gente No sé qué hacer Qué asco Tengo la boca llena de mierda Mira Holy Mantle es mucho mejor que Eucarist Pero Eucarist me garantiza pacto siempre, tío Que yo prefiero Holy Mantle, eh Qué putada Qué decisión tan dura Es que, a ver Eucarist es 100% de ángel Pero bueno Puedo simplemente sacar llaves Y ya está Holy Mantle es Holy Mantle, tío Lo siento Estoy de acuerdo Holy Mantle es Holy Mantle, loco Holy Mantle es Holy Mantle, chavales Que me lo han quitado Que me lo han quitado ya, por cierto Gabriel, buen personaje, eh No está nada desbalanceado, Gabriel Para nada es el ángel más desbalanceado del juego Te odio Te odio Te odio, asqueroso No para ti Y no me pedetes Pipo, pipam Popipo, piro, piro, pi pam Popipo, piro, pi pam Vete a la verga, pelotudo Vale Y ese A este lo va a hacer también Se va a morir Nah, tío Me han quitado el Holy Mantle Nada más Y Vamos a hacer una cosa Y estirar esto aquí Y despertamos al pelotudo este Eh, me está gustando el personaje Me está gustando el personaje, tío Me está gustando el personaje, tío No importa, tío Holy Mantle es Holy Mantle Es que tened en cuenta Que si me llevo Eucarist Holy Mantle ya no va a salir más Prefiero aprovechar Holy Mantle Y luego tener la probabilidad De conseguirlo De conseguir pactos O no, da igual Es que no puedes dejar Holy Mantle Simplemente por tener La probabilidad máxima De pactos de ángeles Que consigues un pacto de ángel Pues bueno, tío Lo consigues Que no lo consigues Pues bueno, tienes Holy Mantle ¿Sabes? Oh, uno más uno Qué rico ¿El regalo? Sí Para el próximo ángel, ¿no? El alma de Lázaro No lo quiero Voy a soltarlo Y lo vuelvo a coger Pero gente Lo decís como si no me fuesen A salir más pactos de ángeles Me pueden salir más pactos de ángeles Posiblemente pierda uno o dos Pero me pueden salir más En cambio Holy Mantle No va a salir más Y a mí me encanta Holy Mantle ¿Qué coño es eso? Loco Manzana de cristal Probabilidad de teleportarte Cuando recibes daño Ah, y quedarte quieto También te teleporta Eh, no me gusta ese objeto Aunque te puede ayudar A evitar daño Eh, me lo va a llevar Eh, podría tirar el regalo En la sala secreta Me sale un Rock Button Una RK Glitched Crown Chavales ¿El regalo en la sala secreta? ¿O lo guardamos para la próxima sala de ángel? Me la juego Me la quiero jugar, eh Me la quiero jugar, eh A ver vuestra reacción Bueno Es worth it Es muy buen ítem, tío Es muy buen ítem Entre esto y Side Fly Lleva a tener activo de la tienda Ah, el Monspad, ¿no? Sí, bueno, por tenerlo Roomful Defensive Dame esto Lo que te Eh Debería guardar la diarrea o la bomba Thank you Alguien me explica el arma de Lázaro Mueres E inmediatamente resucitas Con medio corazón Con algo de tiempo de invencibilidad Ah Vale Me lo quedo Esto es como una vida extra Dice que se usa automáticamente Si recibo daño fatal Ah, pues no está mal Sí, sí Vale, ya entiendo Ya entiendo Creí que me convertiría en Lázaro O algo así Eh, roca marcada Roca marcada ¿Cómo la rompo? ¿No te quemas tú? ¿Cómo? Qué cagada Eso que es Alma de Edén Activa el de 6 El de 20 Muy yolo eso ¿No? Qué ítem de mierda Tío De verdad Qué ítem de mierda La compresa Esa Por Dios Qué repugnancia de objetos No me mueve el calor Que va Estoy bastante bien Estoy frequito, loco Eh, no voy a pelear eso Un cofre gris No voy a pelearlo ¿Qué quería coger yo con la bomba? Había aquí una roca marcada ¿No? Sí Me podía haber dado Un corazoncito azul Loco Vale, la sala súper secreta ¿Dónde puede estar? Ah, este es uno de bombas La sala súper secreta No puede estar aquí ¿Verdad? No ¿Por qué no, tío? ¿Y dónde está entonces? Está en la DL, ¿no? Voy a la Cursor Room No voy a quitarme vida Paso Ah, pues no lo he pensado ¿Eh, Muk? No lo había pensado No lo sé No sé si pueda transportarme A zonas inaccesibles Venga, Ark Un abrazo, tío Cuídese, macho Y suerte en el examen Tuvo mierdas de fuego, tío Ah, rehola los pickups De todo el piso Vale, pues voy a dejar cosas Supongo Uh, Stigmata Gracias Un poquito de daño 0,58 de daño Pues no está mal Sebas Que va saliendo Salud, hermano Salud, loco Voy full defensivo, tío Si se le cuela alguna lágrima A Scythe Fly La destruyo yo Me siento poderoso Qué rico No compraré esto Un Vegard Vale, un Vegard no está mal Le puedo dar todo mi dinero A este señorito Dame algo, tío Algo bueno Dame un mapa azul Breakfast incluso Me rentaría, ¿sabes? Algo de vida Vale, breakfast Ay, que tengo Holy Mantle Puedo entrar a la sala Del sacrificio Es verdad, coño Soy imbécil Soy una cosa Tontísima Y retrasada Y mongola Que tengo Holy Mantle Tío Por eso Por eso me decíais antes Entra a la sala Del sacrificio Claro Por eso me lo decíais antes Soy imbécil Me acaba de teleportar A un pincho Me acaba de teleportar Al pincho ¿Habéis visto? La puta que lo parió ¿Qué pasa, Faicon? Espérate Me hago un lío Esto no funcionaba Con estos No sé qué estoy haciendo Con las cacas Te lo prometo Quiero una cacabomba Por favor Por favor Quiero caca Gracias Caca de fuego No Buenas, Geri No pasa nada Ah, esa caca Toma, tonto Hay una roca marcada arriba Y necesito una caca explosiva Por favor No estoy pidiendo mucho ¿Verdad? Venga Venga, Scyfly Trabaja Vale Otra caca Dos cacas de fuego Hermano Una explosiva Por favor Sí, los vegas de vida Sueltan mierda Sueltan arañitas Siempre Pero Los sigo rompiendo ¿Sabes? No sé si así Por costumbre ¿O qué? ¿O qué? Los sigo rompiendo Por costumbre Se generan Al hacer daño Sí Qué tan malo La compresa esa Que iten tan malo Vale Tengo bombas Gracias Hermano Gracias Bueno Vamos a combatir primero Y este one shot Vale Holy crown Con holy mantle Bueno Crown of light Con holy mantle Qué rico papá Eh Porque no me han Vida azul Podría estar aquí En la sala secreta Sí, ¿verdad? Vale Sería worth Coger eso Chicos Yo creo que sería Bastante worth Coger esto ¿Verdad? Siento que sería Worth Coger esto Ah, es verdad Lo del TP Es verdad Tío Lo del TP 1.73 Menos de daño Pero bueno Tengo el cap De tier delay No ha rentado Tanto No ha rentado Tanto Hemos perdido Mucho daño De gratis No ha rentado Tanto No ha sido Muy worth it Las cosas como son Pensé que me rompería El cap Pero no No ha roto El cap Necesito otra cosa Que rompa El cap Vale Mierdas Ahí no puedo Entrar Buena Aquí había No No había nada Vale Vamos Porque no son cristales Posiblemente por el Lost Contact Que sobreescribe la lágrima Y le pone la protección En esa Gente Friendly reminder De que si tenéis Un Twitch Prime Aquí es bienvenido Vale Lo tenéis disponible Y calentito Yo lo recibo Con todo el cariño Del mundo Y además Os como los huevos Vale Sois bienvenidos Libres De suscribiros A este canal A hacerme feliz Y yo a cambio Os envío Fotopatas A Instagram ¿Os parece? Un Prime Gaming A cambio De unas fotopatas Cuando escape No hay prisa Tengo todo el tiempo El mundo No tengo que hacer explosivas Tío Es que escasean tanto A ver Puedo tirar esta Y esta Y esta Y esta Y esta Y perder el Holy Mantle Y coger esto Y entrar aquí ¡Oh! Me han devuelto El daño que perdí antes Me lo han devuelto ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Este juego a veces ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero tengo el cap De tier delay ¡Joder! ¿Para cuándo El OnlyFans? Ya abrí El OnlyFans Desde octubre Y antes de ayer Volví a subir Contenido Full explícito Suscríbete No se puede cambiar El orden de las cacas Es algo que no entiendo Es la verdad Porque te permitiría Ser un poquito más Estratega Gente Exclamación OnlyFans Pesaos Tenéis contenido Full explícito Ahora mismo En OnlyFans ¿Vale? Por si me queréis ver Como Dios me entrajo al mundo Pero claro Tenéis que pagar Así que venga Pagad Y dejad de preguntar Ya por OnlyFans Pagad y dejad de preguntar ¡Ay! ¡Socorro! No puedo romperle No puedo pegarle Vale A ver Lo suyo es Ponerse Aquí Guardar esto Guardar una bomba ¿Vale? ¿Qué significa mi logo? Ok ¡Socuro! ¡Socorro! De los del LOL Me gustaba Me gustaba mucho el detalle Quedó muy bonito Y lo mantuve Libro de las revelaciones Me encanta Muy buen ítem Sí señor Esto es el libro de la anarquía Vamos a sacar Book War ¿No? Y esto es el de Belial Book of Sins No sé si Belial Sea mejor que Revelations Revelations es vida infinita 5 de daño Prefiero Revelations Yo creo Vale Tenemos Book War Que está súper bien Que no gente Que da igual O sea Para estar quieto Y esperar a que el teleport funcione Bah Tío Me gasto las llaves Que tengo un montón A los rayos No pasa nada ¡Eh! ¿Cómo? Si tengo un montón de vida Da igual Voy a buscar las alas secretas Vale Aquí hay una Nice Vale Ahí entré Ya estoy bastante fuerte Me gusta Revelations Aunque spamee Jinetes Va a estar bien Ahí Vale Vale Me tengo que gastar todo ¿No? Bueno Puedo hacer esto ¡Qué rico! Un truco de la secreta Un truco ¿Qué truco? Vale Voy full vida ya Tío De locos No será tu favor Por una vez Me da pereza Tío Es que me da pereza Porque soy un ansioso Aquí no Aquí me la lía Aquí seguro que me la lía El teleport Voy a probarlo ¿Vale? Voy a probarlo A usarlo a mi favor Como dices Una polla Va a coger eso Es que ni borracho Es que ni borracho Cojo eso Es que ni borracho Cojo eso Es que ni aunque me donéis Ahora mismo 50 Bueno, sí Aquí quiero engañar Si me dan dinero Si lo cojo Si no, no Por gusto no Oh Espérate un momento Chicos Bueno No es mal item Si alguien te da 500 bits Lo agarras Si alguien me da 500 bits Lo agarro Pero os tenéis que dar prisa Porque voy a cambiar de piso Ya En la sala secreta ¿La sala super secreta? ¿Dónde está? ¿Y la sala super secreta? Aquí no, evidentemente Ahí tampoco, evidentemente Y la super secreta Ah, ya no está el item Bueno, no, no, no Bueno, da igual Me lo queréis donar Igualmente ¿Ey? ¿Esta sala? Gente Su cubo es la polla ¿Qué hago? ¿Worth it? Va, me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo No, pero no es por los corazones Es por el ángel Por perder el ángel Pero bueno A ver El alma de Lázaro No la voy a llevar Porque no voy a morir Creo Ignorar mega satán Pero si tengo las llaves Tengo ya las dos llaves Tío Puedo ir a mega satán Cuando quiera De hecho Creo que voy a hacer una run A mega satán ¿Verdad? Ya que tenemos las llaves Hay que abrir aquí Vámonos ¿Cuánto tiempo streameas diariamente? En Twitch 4 o 5 horas En YouTube 3 horas Buah, qué asco de cofres ¡Eh! Matita de Guppy Primero objeto de Guppy No está mal Algo había que sacar de ahí ¿No? Since it is cold and empty Voy a guardar una diarrea No, la pata no funciona El segundo de Guppy ¿What? Dos de Guppy consecutivos ¿Cómo me salga el tercero? ¿Te imaginas? Hay la píldora ¿Te imaginas que me salía aquí? Bueno, espérate Espérate que puede salir A ver si no es una sala secreta Dos de Guppy seguidos Me están saliendo Ahora, bueno, sí Al principio o no Luego ya la run Bueno, al principio Me salió el sidefly O sea, tampoco me puedo quejar Es que sidefly Los contact O sea, ya no pueden hacerme nada ¡Eh! El Skullback Puedo llevarme la cabeza de Guppy Y meter algo de pasta aquí Me puedo llevar la cabeza de Guppy, eh Bueno, es verdad Holy Mantle Sidefly Salió también Eucarist Que tuvimos que decidir A ver, en cuanto a ítems Me han salido muy buenos La verdad Me llevo esto Una build ganadora Ya, sí, ya gané Ya con esta build Freewind No me hace falta Ni utilizar las cacas Fíjate como voy O sea, voy Ridículamente sobrado Eh ¿Hay que hacer boss rush? No Ay, me olvido del teleport Lo siento Me olvido del teleport Lo siento De verdad A ver A ver si llegan De transportarme Ahí Sí, no Las rooms que no te salen Nada bueno A ver Gente, que pereza ¿Sabes? Lo siento Que pereza Tres años después Coño Me he teleportado Ahí Vale Entonces, ¿qué hacemos, gente? ¿Ruta hacia arriba ¿Ruta hacia abajo? ¿Ruta hacia arriba O hacia abajo Mis panitas Decidlo vosotros ¿Vale? Va, abajo Venga Hasta luego Bueno Encuesta Tarde Vámonos Vámonos Puf El daño que tengo Claro Al atacar lento ¿Vale? Al Al proyectil Ir tan lento Porque tengo 71 De 0.71 De shot speed Renta muchísimo Tech X Guppy Aquí no pueden salir Jinetes ¿Verdad? Ahí no puedo entrar Buena Heria Ah, conquista Puede salir Ah, si pueden Vale Qué bien Qué bien, tío De verdad Tech X Con una velocidad De proyectil Baja Es letal Pero letal Maravilla Coño Toma A muerte Un abrazo Tío Eh, contract from below No es nada malo Y libro de los muertos No, vaya contract from below Total Tengo vida infinita ¿Sabes? Tengo vida infinita Chicos ¿Alguna vez usaste la carta De su side king Sin querer? Sí Pero es una carta Que se ve muy poco Se ve incluso menos Que caos Que ¿Cómo se llama, coño? Mira, doble hierrofanto ¿Cómo se llama La que mata instantáneamente, coño? Caos, ¿no? No, caos, no ¿Cómo se llama, coño? Sí, caos card Vale, caos card Fue el suicide king Yo la veo mucho menos De verdad, eh Primer trinket que consigo En toda la partida Guppy Vámonos Pog Qué rico Qué rico Como mi OnlyFans Qué rico Parálisis Saludad a YouTube Eso, eso Gente, saludad a YouTube Y decirles que vengan Que vengan a Twitch Saludad a YouTube Y decirles Que vengan Que vengan a Twitch Ahí va Vengan Vengan Venid Venid a por mí ¿Cómo puedo romper las cosas de aquí? No puedo, ¿no? De ninguna forma Vengan Vengan Venid Eh, hash no me hace falta No que sean cutres Entren a Twitch Que es gratis Exactamente Y si tenéis un Prime Gaming Por ahí Sin usar ¿Sabes? Eh, la corona esta que hacía Aparecían Aparecían tesoros En... Joder, tío Acabo de venir del útero ¿Me la das ahora? ¿Eres bobo o qué? ¿Cómo que tenía Polaroid? Puto Jared Cállate la boca, cabrón Qué susto, tío Qué susto, cabrón Qué susto, tío Cabronazo, tío Bueno, esto es run para Delirium Espero que aparezca Delirium Espero que de la cara El sinvergüenza Le he dado la E para poner una bomba ¿Sabes? Soy Blue Baby Soy gilipollas Madre mía Qué rucheíto Qué rucheíto Rucheíto Purgatorio Shade Esto sí Little Brimstone ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora con uno más uno Y Contra From Below Bueno, Contra From Below Me van a dar doble cofre, ¿no? Doble cofre, doble ítem Qué rico Perfecto 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 Me podría ir al Black Lipstick Perfectamente Sí, voy a hablar el Black Lipstick Aparecen más corazones El dedo La Game Kit Eso no me interesa Eso no me interesa Entonces lo de Gideon y la Chaos No es cuestión de intentarlo Es que nunca he llegado ahí con una Chaos Card Pero sé que le matas Y sale un Crawl Space Donde hay un objeto No sé Depresión No me jodas Qué asco de ítem Joe Bone también Ah, bueno Y con la cola de Guppy También salen más cofres, ¿no? Con la cola de Guppy Salen más cofres Y los cofres se multiplican Porque tenemos Contra From Below Tremendos combos, loco ¡Olé! ¡Olé! ¡Coyoynet! ¡Oh! ¡Coyoynet! ¿Cuántos? ¡Mira esto, loco! Esta mierda que rompo la run Bueno Que alguien me detenga, ¿no? El último objeto de Guppy Bueno, el último De no haber sacado antes Guppy Mira De no haberlo sacado antes, ¿eh? ¡Coyoynet! Más Twisted Bear Más Bookworm Acordaos que también tengo Bookworm Nada de locos Chemical Peel Tiente de Monstro Cracket Orb Que ya no me vale Y no tengo llaves Me cae sin llaves Un abrazo Me han dado Perfección Me han dado Perfección No me han tocado en tres pisos Me han dado Perfección Me lo va a llevar Sí, sí, lo sé Eso es bastante viejo, ¿eh? Siri Lo del glitch de la... Del suplex No sé si esté corregido ya, de hecho Espérate Por favor Grande Ese es Jack, ¿no? Grande Jack Muchas gracias, loquete Te iba a hacer... Te iba a hacer rayo Bienvenido, chicos Buenas tardes Vale, por favor Jack Reza porque me den Delirium, ¿vale? Gente, chicos Reza, por favor Juntados las manos Cogeos de las manos Y que me salga Delirium, por favor Estas las manos Ups Soloso Como Y que se ve Se ve Y que sí De Box Estasa Dragolos Y que si Y que si Y esa explosión de cacas Se viene, gente Se viene, se viene Por favor, se viene ¡Toma! Let's go Buenísimo Charming poop Perfecto A por delirium, bebés Bueno, voy un poquito roto, ¿no? Hombre, yo creo que a delirium Tardaré en matarlo Por el que tiene armadura y esa mierda, pero No creo que tenga oportunidad delirium La más mínima, la verdad Qué pesadez de bichos, tío Un abrazo, crack De poop, ¿sabes? Hasta luego El snack no vale para nada Pues porque soy gilipollas, sapin Y no me acuerdo que vuelo Soy imbécil, no me acuerdo Mira, soy tan imbécil Que me tomo esto, me quito la vida Para aumentármela ¿Por qué? Porque puedo Baby bomb A ver, delirium, bebé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, loquete? Sal a jugar, anda Sal a jugar Sal a jugar, bebé Sal a jugar Es que... Que es murfeada, ¿no? Tengo el cap ya, ¿no? No me aumenta ¿Con qué podría...? Ah, con el perfume Con el perfume podría romper el cap Creo que es de los pocos objetos que rom... Tres bosses pegados Eh... ¿Con qué se rompe el cap? El perfume Cáncer Algo más que romper el cap Había un objeto del zodíaco Que lo rompía Que lo rompía Y creo que mercurio De la sala de planetario También lo rompe, creo Creo La vela El que te pone corazones de hueso Y cuando se te rompen Te da tier delay también Ese también rompe el tier delay No recuerdo cómo se llama ese objeto La vela pascal Que es la de Los Ángeles Delirium ¿Dónde estás? Ahí va Oh, Curved Hor Más cuatro de daño ¿Me llevo Curved Hor? Porque perfecto No tengo ningún modificador de lágrima, ¿no? ¿Qué modificador tengo, gente? Creo que no tengo ningún modificador Por culo A perfection A ver, puedo tirar esto Tirar esto Tirar esto Tirar esto Tirar esto Guardar a caca celestial No tengo llaves Quiero ver cuánto me aumenta el daño, ¿eh? La caca celestial sobre la diarrea Bueno, hermano Gracias Ay, qué pesado Qué pesados Este es Delirium Buenas tardes Buenas tardes Esos teleports Son bastante legales Qué buen diseño de voz, la verdad Venga, gente Si Delirium me mata Os regalo 100 subs Pero si lo mato yo Os suscribís todos ahora mismo Mira toda la mierda que hay en el suelo Bueno Suscribíos Ips IBS No sé qué es eso Vale, pues mira Hemos hecho Delirium Megasatán Y toda la ruta de abajo Con el sinvergüenza De Blue Baby Al final no me ha desagradado Este personaje Tiene cosas chulas, tío Te digo que hace Ips Da, da igual Cuando me salga Prefiero verlo Por mí mismo No te preocupes Soy hombre de palabras Suscritos Gracias, tíos Sois la polla, tío ¿A qué hora es? Dos y media de la noche, chicos Creo que papá se va a dormir Chicos, creo que papá se va a dormir Me despido Despedíos Voy a cerrar el vídeo ¿Tienes algún title completo? Sí Isaac Espera un momento Cain Judas Keeper Y ya Son un mod Sí Este es Cadáver Y este es Samael Son un mod Chicos Despedíos del vídeo ¿Vale? Que voy a Voy a poner el ending Capitulazo Brutal Nos vemos Ahora vengo No 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 Gracias por ver el video.